Bueno Andy, mira aquí estamos plantando la parcela que vamos a hacer con el proyecto de Yellow Beer Aquí tenemos los productores de café, un buen café de la cooperativa Cocrevistol Estamos trabajando, sembrando esta parcela, la cual la vamos a cuidar para dejar un mejor medio ambiente a nuestros hijos Preparando ya y sembrando estos árboles, los cuales los vamos a dar cuidado Hasta que sean grandes, que sean fuertes y que ayuden al medio ambiente Aquí estamos trabajando, todos los compañeros, mujeres y hombres, jóvenes, ya mayores también Estamos trabajando y lo hacemos con mucho amor y esperamos sea un éxito el proyecto